Referente a lo que es el dragado de las aguas, hoy mi casa es la afectada. El detalle está en que mientras ellos esperen, porque hace dos meses yo me presenté en el Consejo Municipal. Mi nombre es Marjorie Espinosa, resido en el corregimiento de Nueva California, barriada 6 de agosto, y mi casa es una de las más afectadas, porque dependiendo del trabajo que se vaya a hacer desde la parte de arriba, me va a afectar mi casa. Entonces yo vengo para leerles el anuncio que tiene el MOC, donde ellos hablan que tienen un estudio de impacto ambiental, que dice que la resolución es el número LA863 del 19 de octubre del 2021. Hasta el momento a nosotros no nos han presentado ningún estudio de impacto ambiental, ni tan siquiera nos han dado una respuesta positiva al problema que aqueja, no solamente ahorita que están construyendo esas calles, sino de hace mucho tiempo atrás. Porque aquí no solamente estoy yo ni está ella, habemos muchos ciudadanos en los que nos está afectando no solamente nuestra propiedad, sino la manera psicológica de vivir. Porque ahorita mismo yo estoy preocupada de que van a empezar las fuertes lluvias y mi casa va a quedar totalmente inundada y nadie me va a responder por los daños materiales. Donde nosotros que estamos exigiendo, como dijo la muchacha presente, primero un puente de cajón, segundo todas las cunetas profundas y de concreto, la división equitativa de agua, que esto es lo más importante. Porque si esta división no se hace, toda esa agua va a recaer en mi casa y en la de las propiedades privadas, que ya le ha comido el terreno a muchos de mis vecinos. Entonces estamos esperando que sinceramente nos ayuden, porque ahorita mismo estamos en marzo. Y ahorita del 15 en adelante ya el ambiente va a cambiar aquí en Bolívar. Y todavía no tenemos tan siquiera una respuesta de que nos hayan dicho vamos a hacer una reunión, va a venir el director del MO, va a venir los ingenieros que nos muestren los planos y el impacto ambiental que dicen ellos del estudio que hicieron en el mes de octubre del 2021. ¿Qué pasa? Siento que a todos nosotros, al venir aquí y no obtener una respuesta positiva, nos tienen como poco. Porque nosotros somos los que vivimos ahí, nosotros somos los afectados. Ahí no solamente vivimos personas adultas. Por lo menos en mi casa viven dos menores de edad. ¿Qué le digo yo a mi hijo si en el mes de noviembre se me inunda la casa completamente y no tengo los recursos para comprar otra cama o no tengo los recursos para comprar otra nevera? Entonces a mí me preocupa, como ciudadana, no solamente mi bienestar, sino el bienestar de toda mi comunidad. Porque ahí no solamente vivimos una sola persona. Entonces a todos los representantes honorables de nuestro distrito les pido el favor de que puedan intervenir por la barriada 6 de agosto. Nosotros en ese puente que estamos pidiendo un cajón, habían dos alcantarillas de 90 y nos están metiendo una de 50. Una sola. Una. Que la respuesta del que estaba haciendo eso me dijo que la alcantarilla me día 1.50 y que si se llenaba de basura yo me podía meter ahí a limpiarla. Ese no es mi problema. Yo limpio mi área. Yo no puedo limpiar todo. O sea que cada vez que eso se va a inundar y se va a llenar de basura, yo voy a tener que meterme allí a limpiar eso. Eso tampoco se puede. Porque ¿qué va a pasar allí? El agua va a dar vuelta en un remolino y se va a venir hacia atrás. Esto es todo lo que tengo que decir. Aparte de lo que le dije del plan de riesgo ambiental de Panamá, queremos una evaluación de SINAPROC y de los bomberos. Porque nosotros ahorita mismo vivimos en áreas inundables. Muchas gracias. Así que yo lo más que puedo es que yo los respaldo a ellos. Pero el MOC tendría que venir. junto a Ininco y ver qué sí, qué no se puede. Porque el recorrido que yo hice el lunes, de nada sirve mencionarle a ustedes aquí porque ustedes no van a conocer de ese tema. Pero el recorrido que hicimos el lunes y lo que Alexis se llevó como planteamiento para plantearse a la sujeta Héctor Núñez, me parecía lo ideal. Hablaba de punetas de concreto. Hablaba incluso después que sale lo que ella dice de la alcantarilla que exigen un puente. Hablaba de dragar esa área porque eso le está comiendo toda la finca a esas personas. Y hablaba de que en el brazo cuando inicia el agua que recibe la alcantarilla de unos 50, donde el señor Isaías Martínez, hablaba que ese brazo que lo recibe de acá, la que viene por la propiedad, bordeando la propiedad de ellos, hablaba de esa entonces, llevarla por una cuneta que hoy día no existe, pero hacerla por el brazo derecho y quitarle el 50% de lo que recibe hoy día la alcantarilla de unos 50, que la población exige un puente de cajón. Entonces eso me parecía lo ideal. Y llevarlo allá abajo donde había otro, actualmente otro zanjo natural y ya tú le quitabas el 50% del agua que también recorre la propiedad para no seguir afectando a las personas. Y dentro de los 10 días que Héctor Núñez se comprometió con el director del MOP para traer una pala y dragar acá arriba hacia el río, que es la solución de todas esas situaciones, también se comprometieron, Alexis se comprometió a que no fueran 10 días, sino dos días más para dragarle eso a la población acá y que ellos como dueños de esa propiedad no tuvieran ese problema. En cierta, para resumir, lo que yo hice con él el lunes se acerca mucho a lo que ellos exigen, mucho, y yo estaría de acuerdo, pero habría que planteárselo a ellos para que ellos sepan y sientan la tranquilidad de lo que se va a hacer. Entonces por eso, pues yo no soy la ingeniera, pero creo que lo ideal sería la reunión con la población y hacer el planteamiento de cómo va a quedar y cuáles serían las posibles soluciones. O sea, lo que el MOP planteó, que yo lo hice con ellos, versus lo que exige la población y para llegar a un punto de consenso. Y es un tema que vimos casualmente el jueves pasado, el miércoles, con el ingeniero Héctor Núñez, que es el ingeniero, pues a nivel... ¿Jueve para todo? No, para ver, regional de Chiriqui, provincial de Chiriqui. Él nos planteó varias soluciones, pero necesitó que comprendan como la jerarquía de este tipo de proyectos. Ese es un proyecto que ya se culminó. Entonces lo que se está haciendo es una adenda. ¿Qué quiere decir una adenda? La adenda no puede pasar del 40% del valor del proyecto. No es que no haya plata, tenemos que ver cuál es el trabajo que se vaya a hacer y que se ajuste. Entonces, él ya vino el jueves, que es importante a plantearnos varias soluciones. Me habló de cunetas pavimentadas, me habló de zampeado, me habló de alcantarillas de 60. Pues es importante que sepas que las alcantarillas de 60 son las que están debidamente reglamentadas. No es que no funcionen, hay que canalizar bien el agua como ustedes solicitaron aquí en su nota. Así que lo único que tenemos que coordinar es que ustedes sepan qué trabajo se van a estar haciendo. Se va a hacer una reunión para que ustedes estén informados y el dragado sí ya le compete a los representantes de esa área o al señor alcalde o en conjunto, porque el dragado de la quebrada me dijo que no lo puede hacer. Sin embargo, lo que son los trabajos, sí ya me hizo un dibujo ahí, que es más o menos lo que se quiere hacer. Pero como es una adenda, se está haciendo en la marca. Entonces quiero involucrarlas, porque es un tema que ya va hace un año, que vengo escuchando, y siento yo que pues un día veo a un representante, otro día veo a otro de la comunidad, quiero que sea uno o dos, por cuestiones de logística de aquí del municipio, para que ustedes sepan cómo estamos llevando eso. ¿Ok? Porque eso es con el Ministerio de Obras Públicas, que entiendan que el municipio de Tierras Altas es el canal para comunicarlo. ¿Ok? Porque eso es una obra enteramente del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a hacer una reunión con el ingeniero Héctor Núñez, les vamos a exponer la resolución en campo, entonces ya entonces nos ponemos en marcha, que ustedes sepan qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Entonces ahorita me dejan tus datos, y te damos una fecha. ¿Ok? ¿Pueden contar con mi apoyo? Sí. Tienen que tenemos que hacer, como se hace en otros lugares, que se cierran la calle, vamos a tener que hacerlo, y yo lo puedo apoyar, sinceramente. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, la empresa viene, hace proyectos, hacen los proyectos que sean, ellos no están pasando la situación que ustedes hacen, ¿verdad? Y no están en el pellejo que ustedes están. Por eso ellos vienen, hacen el proyecto que hacen, y se van. ¿Verdad? Entonces no debemos llegar a eso, pero si ustedes no ven una respuesta, no somos nosotros los que no queremos hacer eso. También pedimos, tocamos puertas, enviamos notas, y no nos dan la respuesta. Entonces, aquí hemos venido, con todo, hemos dejado todo a un lado, para venir y presentarnos, para que no nos den una respuesta de peros, ni tampoco de que no hay un presupuesto ajustable, porque si ya nos bañaron las calles, y nos tienen comiendo polvo, así mismo yo quiero que eso en el futuro, sea como una inversión a largo plazo. Me tuvieron seis meses comiendo polvo, pero dentro de un año, yo voy a tener un buen trabajo en mi casa. No en mi casa, sino en la alcantarilla que está enfrente, es más, eso es municipal. Aquí nosotros hemos venido, porque en mí, pienso que la ingeniera, y el alcalde, y todos los representantes, pueden dar la cara por nosotros, porque ustedes son los únicos que pueden. Si ustedes dicen que con el MOC, es difícil, porque es una empresa privada, ¿qué me gusta a mí, que ellos me van a recibir mañana, que yo vaya a su oficina? No me van a atender. Entonces, no esperemos a que caiga la lluvia, como le dije, y dice el representante Alexander, sobre la alcantarilla, habían dos de 90, que eran 180, y nos acaban de meter una de 150, y aún así, el agua se botaba por arriba de la calle, y tenía la mitad de la calle comida. Es más, esa calle, enfrente de mi casa, tiene puras vallas, porque esa calle abajo está comida, en cualquier momento, un camión se puede ir. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Entonces, ustedes tienen que dar la cara por la barriada 6 de agosto. Yo pienso que, honorables concejales, nosotros tenemos la comisión, la comisión de obras públicas, que en ese también está liderizando, creo que es Juanqui el presidente de ese, nosotros podemos hacer esa inspección, porque en realidad, aunque sea una venda, todo proyecto nos puede perjudicar, y ellos tienen el deber de buscarle el buen flujo de esas aguas, sin afectar a otros, y eso lo establece. En esta ocasión, como dice Alexander, nosotros conversamos, esta semana, con el, uno de los ingenieros del MOP, donde estuvo acá con nosotros, donde se le solicita, que Alexander pase el recorrido, una pala gigante, esa pala viene por 10 días, y la primera solución, que le tenemos nosotros a ustedes, es que, la primera calle, que está abajo del Minsa Capsic, la primera calle, donde está el potrero de los Arangos, toda esa agua, que está viniendo de arriba, Alexander, se habló por una, una pala por 10 días, para hacer una cuneta bien profunda, lo más alta que se pueda, y yo personalmente, les estoy donando, a la comunidad de allá, siete encantadillas, de un 80, la más grande que hay, para ponerla en el cruce allá, para que no vaya a afectar ninguna casa, y que esa agua, lleve su curso hacia el río, lo primero que vamos a hacer es eso, el volumen de agua, hay que quitarla, definitivamente, desde acá arriba, si la quitamos acá abajo, por gusto, hay que quitarla, y mandarla al río Chiriquí, que ha sido un lema, del honorable Alexander, todo el tiempo, ya se consiguió la pala, está comprometida, viene del lado del río Sereno, y va para allá, para acá, para esta área, ahora, alguna otra sugerencia, como ustedes dicen, que se puede hacer, hay que hacerla con tiempo, porque ya viene el invierno, y yo le digo, de mi parte, si tenemos alcantarillas gigantes, y hay que hacer un cambio, lo solicitaremos, y si ellos no pueden, se las daremos a ellos, para que las pongan, o nosotros también tenemos equipo, para ponerla, porque esa es otra, si nosotros debemos el equipo, y hay que darle una solución, a la comunidad, nosotros lo vamos a hacer, y quien nos va a venir, a demandar a nosotros, sería el modo, que no creo que lo vaya a hacer, porque le hicimos bien, a la comunidad, que somos ustedes, así que pueden contar, con mi palabra, y con la de los concejales, que no lo vamos a dar, solo en ese tema de esa agua. Bueno, nada más para, gracias señor alcalde, de la reunión que estuvimos, la vez pasada aquí, en esta, que estuvieron los afectados, y moradores, por la afectación de la carretera, la construcción, se emanó esa inspección, que solicitaron, sobre todo, el concejal Alexander, con la ingeniera, y todos nosotros, solicitamos esa inspección, en todas esas afectaciones, que ustedes llegaron aquí, esa inspección se dio, entonces, de ese resultado, de esa pala, que está viniendo, para ver de qué manera, entonces la preocupación, ustedes la han traído, y créanme que los concejales, la han escuchado, esto lo hemos venido, escuchando hace, hace buen rato, también con el concejal Alexander, pero a veces nosotros, como, como concejales, tenemos, y, representantes de nuestros corregimientos, elevar esa institución, y dependemos, de respuesta de ellos, que también tienen sus compromisos, muchas veces, esos equipos, comprometidos en otras áreas, que no contamos nosotros, como son esas palas, que en realidad, nuestro distrito, no lo tiene, y dependemos, de cuando ellos, la puedan administrar, entonces, esperemos esa respuesta, buena respuesta, que tienen ya, de que va a venir esa pala, por 10 días, y estará el concejal Alexander, llevándola, en estas áreas, que él considera, que deben de ser, divididas esas aguas, así que, esperemos esa buena respuesta, entonces, hoy mi casa, fue afectada, mi casa, tuvo pérdidas materiales, gracias a Dios, no hubo ninguna pérdida, de ningún animal, ningún niño, nada, entonces, a mí me preocupa, toda esta situación, porque en mi casa, viven dos menores de edad, entonces, hace dos meses, actualmente, fue el 9 de marzo, que fuimos allá, a la junta, y nos reunimos, y hablamos, y el alcalde, Javier Pití, ese día, nos dijo, que venía una máquina, de Río Sereno, hacer el dragado, desde el Minza, hacia el río, mire lo que ha pasado, o sea, mi casa se vio afectada, no solamente, con pérdidas materiales, sino, todo este problema, ahorita mismo, emocional, psicológico, mis hijos, hemos quedado, mejor dicho, sin casa, entonces, mientras esta problemática, siga, de que hay que esperar un tiempo, que el papeleo, no sé qué, cuántas familias más, cuántas casas más, vamos a ver, afectadas, por este motivo, de que la empresa, que trabaja allá, en la calle principal, nos ha tirado, toda el agua, y como el representante dice, esta es zona baja, esto no es, una zona alta, igual, el trabajo que hicieron allá, en el puente, que está al lado de mi casa, bajando la ye, aquí, la cuarta casa, la mano derecha, ahí hay una quebrada, ahí se exigía, un puente de cajón, porque esas cunetas, que metieron ahí, de 1.50, ellos no abarcan, y ayer, casualmente, se pudo ver, que esas alcantarillas, se obstruyeron, en todo el sedimento, palo, piedra, todo lo que cayó ahí, y no tenía por dónde correr, entonces, qué pasa, que el agua hizo un giro, y, se comió toda la parte, del terreno de la casa, y derrumbó el piso, yo le doy gracias a Dios, que en el momento, yo no estaba ahí, no estaban los niños, no estaba, por suerte, la perrita de la casa, sobrevivió, porque, quién me paga eso, quién le paga, todos los daños, a la casa, a los dueños, de los trabajos, hemos tenido la suerte, que, la empresa Inínco, pues ha tomado, la iniciativa, de ayudarnos, pero mientras, ahí podrán poner, si quieren, lo que ustedes quieren, en cemento, en piedra, lo que sea, pero mientras, esas aguas, sigan bajando, y no sean, dragadas, como tiene que ser, no va, eso va a ser, por gusto, todos vamos, a seguir inundados, todos vamos, a seguir, con los terrenos comidos, la vecina de allá, perdió, dice que 600 metros, de tierra, quien le regresa a ella, o quien le ayuda a ella, a hacer un relleno, por eso, porque ellos hablan, de que hicieron, un estudio, de impacto ambiental, pero donde están, donde están, esos papeles, de ese impacto ambiental, donde ellos, vinieron a hablar, con cada uno, de los vecinos, cuando ellos, pasaron por atrás, de todas estas casas, de todos estos terrenos, a ver, que podía pasar, si tiraban todas, esas aguas para acá, no lo hicieron, entonces, ahorita mismo, la afectada soy yo, quizás, hoy soy yo, mañana puede ser, cualquiera, otro de mis vecinos, entonces, si hace dos meses, nos dieron la palabra, de que esas aguas, iban a ser dragadas, cuántos meses más, tenemos que esperar, ya han venido las lluvias, y este ha sido, el primer aguacero, el primero, el primero de la temporada, que ha caído, duro, como será, los que vengan, ahorita de agosto, octubre, noviembre, quedaremos sin casa, ya en este momento, no perdamos el tiempo, en señalar, a dónde, sino, busquemos solución, y todos, todos, los afectados, de acá, van a ser beneficiados, con esa operación, que se puede hacer, breve, con buena voluntad, de la compañía, de usted, como primera autoridad, en nuestro corregimiento, y, de la otra compañía, que yo siempre lo dije, y lo sigo diciendo, oye, si hoy día, tenemos estas dos compañías, trabajando aquí, en proyectos, de nuestra comunidad, que, son bonitos, y, y acabados, quedará mucho mejor, todavía, pero, con buena voluntad, de la dirección, de ambas empresas, y las autoridades, de nosotros, yo estoy seguro, que vamos a quedar satisfechos, al final, de estos proyectos, por ejemplo, la de la Maralata, es esta en la que estamos, las dos alcantarillas, de ambos brazos, están viendo para acá, ellos acaban de, dar la orden, pero están en un, ahorita en una evaluación, de que, se le haga una cajilla, y todas van a ser conducidas, en tubería, hacia, la que habrán de terminar, el proyecto de Bagatrack, que es después del San Benito, quitándole primero, la de arriba, porque si no, también sería imposible, conducir esa agua para allá, quitándole la de la calle de arriba, y conduciendo ellos, la de la vía principal, que aguas van a correr por aquí, las que salen, las que empiezan a correr, del agua de lluvia, pero de la Maranata hacia abajo, nada de las aguas, que vienen de arriba, que son el actual dolor de cabeza, de Teiragosto, y de la barra, que uno conoce como Chacualí, para mí, esa es la mejor solución, y a cualquiera, que lo comprenda, y sabe que este es el dolor de cabeza, porque nosotros lo hemos recorrido, sabemos que esa es la solución, todavía ahorita, yo hablé con Héctor, Nico, y ellos están plantados, en que eso va, pero eso toma su tiempo, primero, eso de que Bagatrá conduzca el agua para allá, no está en el diseño actual, por el cual ellos licitaron, pero ya se les acaba de dar la orden, de que las aguas sean conducidas para allá, quizás no el 100%, pero el 70%, y aparte de que nos quitan el agua de arriba, que a nosotros, estas aguas que están aquí, son exactamente las de cadena de frío, del Minza y de las barriadas, pero eso va a tomar su tiempo, o sea, cuando les preguntamos, que tiempo, ellos no hablaban del otro año, ellos hablan, en los próximos meses, entonces, ahí no tenemos que ver, que vamos a hacer, si sabemos que eso es lo mejor, espera un poquitito, permiso, ahí, en esa cuneta, que viene cayendo aquí, la de la calle Piedra, ajá, la de la calle Piedra, esa la doblan y la tiran, a la misma quebrada, si esa, esa agua, se continúa directo, o bien, estamos mirando ahorita allá, que hacia allá no hay cuneta, no se puede, no se puede, diluir, para que se diluya ese volumen de agua, al menos, ese que viene ahí, que caiga para aquel lado, pero, pero, pero a grosso modo, la solución real, de esta situación, es las dos cosas, que les acabo de mencionar, que ellos la van a hacer, pero toma su tiempo, vemos que tiene las disponibilidades, sobre todo, y te agradecemos, porque te llamamos, y llegaste inmediatamente, y, y te vemos preocupado, y NINCO también, este dice, bueno, hagan, hagan la formulación, por los canales adecuados, que sería el MOB, y NINCO también nos dice, estamos de, con toda la, la disponibilidad de ayudarle, yo sí creo que vale la pena, profe, porque usted nos lo está diciendo, y lo sabemos, no es para una semana, ni dos, ni tres, puede ser, dos meses, tres meses, seis meses, o puede ser un año, en manos del Estado, solucionar esto, y esto puede ser, puede ser rápido, eso puede ser rápido, si es la buena voluntad, y la cooperación, de las personas involucradas. Bueno, si nos encontramos aquí, en Seguidagosto, con toda la situación, que ya todos conocemos, y que se ha estado mencionando, por mucho tiempo, yo les mencionaba, pues que de parte, de Nicolás Real, el director nacional, del Ministerio de Obras Públicas, hay dos soluciones, en la parte alta, pero esas soluciones, toman su tiempo, y sabemos que, quitando esa agua, en aquella calle de piedra, antes del MINSA, y en la vía principal, llevarlas, hacia donde termina el proyecto, sabemos que es la solución, de todas las partes bajas, sin embargo, mientras eso se da, que eso puede tomar, dos, tres meses, nos dirigimos, como oradores de la comunidad, a ver una solución, momentánea, mientras se resuelve, aquel problema, así que lo único, que queremos mencionar, aquí es que, a la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, en este caso, al amigo Arturo López, y al director nacional, Nicolás Real, que el recorrido, que él hizo en esta área, por favor, se trate de ejecutar, lo más pronto posible, para darle la solución, a todas las partes bajas, de la comunidad de California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!